Buenos días para todos y todas. Mi nombre es María Isabel Holguín, soy la coordinadora de prácticas de la licenciatura en educación infantil y queremos hoy invitarlos a un webinar que se llama El mundo de la escritura. No solamente los estamos invitando desde el componente didáctico, desde la disciplina, desde prácticas, sino desde el campo también de investigación. Hoy tenemos nuestro experto Álvaro Osorio, el jefe del departamento de bibliotecas de nuestra Universidad Católica, Luis Amigo, y él nos va a hablar sobre esto, inicio del mundo de la escritura. Tenemos también como público el día de hoy a las estudiantes de práctica 4 de la licenciatura en educación preescolar, a las estudiantes de maestro investigador y trabajo de grado de la licenciatura en educación infantil. Recibamos entonces a nuestro invitado, el señor Álvaro, jefe del departamento. Don Álvaro, buenos días. Buenos días para todos y para todas. Veo que tenemos mucha asistencia, bastantes, hay más de 40 personas, qué bueno. Bien, la idea de esta charla hoy es hablar un poquitico sobre el tema de la escritura. No es que vamos a hacer pues acá un seminario y que con esto que ustedes ven hoy vamos a tener pues ya magia, magia y ya pues aprendimos a escribir. El asunto es más como unas pildoritas, algunos asuntos que tienen que ver con el proceso de escritura, que es interesante que ustedes lo conozcan y que pues también los invito a que participen de los talleres de escritura con los cuales pues la biblioteca apoya muchas veces como estos procesos de la creación de textos. Antes de iniciar quisiera, quienes se atrevan a conversar, porque vamos rompiendo un poquito pues como el hielo, qué expectativas tienen, qué se imaginan que van a ver acá, qué dificultades les presenta cuando van a escribir. Entonces, iría con esa primera pregunta, de pronto, qué expectativas tienen frente a esta horita y media o dos horas que vamos a estar aquí conversando. ¿Quién se atreve pronto a hacernos su comentario? Todos en un silencio total. Muy calladas, niña. Tienen un poquito, tienen un poquito de susto. Buenos días. Buenos días. ¿Me está hablando Cindy? Sí, señor. ¿Cómo estás, Cindy? Bien, gracias. Espero que ustedes también estén muy bien. Muchas gracias por, por, por esta charla. Tengo muchas expectativas. A mí me da miedo escribir. Bueno, gracias. Don Álvaro, el micrófono, qué pena. Perdón. En este momento, ¿tú estás trabajo de grado o estás en práctica uno o cómo llegaste a esta invitación? Estoy en trabajo de grado dos y práctica cuatro. Perfecto. Entonces, para afianzar todo, pues, como estas prácticas que ya hemos adquirido, que los profesores nos han dado muy buenas herramientas. Y en algún momento, sí quisiera como empezar a escribir, ya cuando le pierda el miedo, escribir. Ah, perfecto. Muy bien. Listo. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más que quiera participar? Entonces, ya tenemos un primer momento y es que una dificultad es porque tenemos miedo a escribir. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, veo que están un poquito temidos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a poner en el chat una paginita, porfa, porque cuando nos da miedo conversar, pues, entonces vamos a escribir. Y entonces aquí en el chat, les pongo en este momento una dirección. Vamos a entrar a esa dirección todos, por favor. Marisabel, sí, tú también me puedes acompañar. ¿Tú vas a estar con nosotros todo el tiempo? Sí, señor. Aquí estoy también ingresando a la página. Ah, perfecto. Y ya les voy a dar, entonces, el código de una preguntita que hay ahí abierta en este instante. Entonces, cuando entran allá, en la parte superior les aparece un cuadrito donde les pide como un código para poder entrar a votar. Ahí les pasé el código. También estoy aquí entrando en otro computador. Que no vayamos a tener inconvenientes. Les voy a mostrar lo que les acaba de decir don Álvaro y es, vamos a ingresar por el chat, está la página. Ingresamos a la página y automáticamente en la parte superior está este enlace. Vamos a copiar y pegar nuestro código y ahí vamos a responder la pregunta que nos dice don Álvaro. Gracias. Gracias. Bien, les voy a compartir pantalla para que vamos viendo lo que nuestros compañeros nos van escribiendo. Gracias. 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 pues como un pequeño ensayo tips para escribir fácil, complementar conocimiento redactar correctamente muy bien, ya tenemos 12 12 respuestas perfecto, muy bien voy a recompartir en este momento y voy a pasar, pueden ir respondiendo ahorita volvemos y las miramos y voy a compartir entonces ahora una presentación que tengo aquí preparadita para hoy muy bien Marisabel, ¿se alcanza a ver bien? sí, súper bien don Álvaro ok, perfecto entonces la la actividad se llama mundo de la escritura y vamos a ver algunos videitos, algunos clips algunos derroteros de manera muy general para que vamos quitando esos miedos y vamos dándole como un orden o una secuencia al trabajo que vamos a ir desarrollando muy bien antes de comenzar quiero dejar pues como esta imagen para que ustedes sepan que siempre tienen apoyo ¿no es cierto? estos son nuestros horarios oficiales ahorita que estamos pues en esta situación de de aislamiento preventivo y esos son el correo de la biblioteca cuando tengan algún inconveniente o también este el número de WhatsApp al cual también podemos atenderlos en el momento en que tengan alguna dificultad el objetivo de hoy entonces se centra en este incentivar la producción escrita en los estudiantes jóvenes investigadores jóvenes de semilleros como estrategia para la publicación de textos académicos y científicos hoy queremos como incentivarlos motivarlos de que pierdan ese miedo de que ustedes son capaces y que y que basta con tener una metodología tener como unos pasitos y irlos llevando secuencialmente para que podamos este desarrollar esa actividad que a veces nos da como tanta dificultad que es el poder escribir entonces este es el orden de las temáticas para hoy si entonces el proceso de composición planear el texto tener en cuenta la documentación tener en cuenta que es bueno ir desarrollando personalmente un estilo los tipos de textos que uno puede llegar a encontrar o que se puede redactar y un poquito algunos asuntos muy leves pero que es importante tenerlos en cuenta relacionados con derechos de autor muy bien entonces tenemos acá entonces un videíto sobre lo que es el proceso de escritura voy a tratar de llevarlos allí y Dices, María Isabel, sí, escuchan correctamente. Ok. Una de las habilidades comunicativas más importantes del ser humano es la escritura. Con ella, tenemos la oportunidad de trascender y hacer que nuestro mensaje permanezca vigente, incluso después de nuestra muerte. Estas son las cinco fases del proceso de escritura. Planeación. Pensar lo que queremos decir, cómo, a quién y para qué. Así, esto nos permite organizar las ideas para hacer que el trabajo de escritura sea eficiente, es decir, que se aproveche al máximo el tiempo y los recursos. Redacción. Es básicamente pasar al papel lo que hemos trabajado en la primera fase. En este punto se escribe de acuerdo a la intención comunicativa, cuidando ser claros y concisos, respetando siempre las reglas de nuestra lengua. Revisión. Todo primer escrito se considera un borrador con gran potencial para mejorar. Es fundamental leer varias veces cualquier texto que redactamos. De esa forma, podemos detectar errores ortográficos, omisiones de letras o faltas gramaticales. También tenemos oportunidad de eliminar expresiones repetidas o ajustar la extensión de los párrafos. Es la fase en la que se aplican las correcciones y se verifica que el texto cumpla con los criterios planteados en la primera etapa. Para las personas perfeccionistas, esta puede ser una fase difícil porque tendrán la tentación de cambiar una y otra vez para mejorar el escrito. Estilo. 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 Ok, sí, lo que manifiesta Yesenia es la importancia de la lectura, porque es que, y cuando hablamos de lectura no es solamente la lectura de textos, es también la lectura de contextos, es la lectura en donde estoy parado, es la lectura de esa contextualización, de ese entorno, a quién le voy a escribir, quién es el posible lector, todo esto va a determinar, y lo vamos a ver ahorita, cuando lleguemos a esa fase, nos va a determinar en gran medida cómo va a ser la redacción de nuestro texto, y que es muy importante que ustedes poco a poco vayan desarrollando un estilo propio, particular, que lo tienen, pero muchas veces uno no es consciente de ese estilo que va teniendo, ¿correcto? Bien, Marisabel, ¿tú más colaborando de pronto si por ahí en el chat hay alguna pregunta también? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Ok, entonces vuelvo a compartir pantalla. Y volvamos a la presentación para continuar, entonces, esta presentación, Isabel, yo te la dejo y tú se las haces llegar a los compañeros, ¿correcto? Porque hay otras presentaciones o pequeñas diapositivas que les pueden servir y que les pueden apoyar, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a determinarnos un poquito en ese punto que veíamos de esas fases, entonces está, primero, planeación, es decir, pensar lo que quiero decir, pero cuando hablo de ese pensar de lo que quiero decir, tenemos que ser bastante juiciosos en términos de tener claridades. Primero, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es el tema que yo voy a tratar? Ese es el primer punto fundamental. Segundo, ¿cómo lo voy a decir? Es decir, ¿cuáles son las formas en las que quiero decirlo? Porque yo lo puedo decir, no es lo mismo que yo vaya a escribir una ponencia para presentar mi trabajo final, que puede ser quizás en la presentación de los evaluadores, pero también puede ser que yo lo voy a presentar en un congreso o en un seminario o también puede ser que yo vaya a escribir un artículo de revista y entonces el artículo va a ser de divulgación o va a ser resultado de un proyecto de investigación o va a ser un artículo que es de revisión teórica. Todos esos elementos van a determinar cuál es la forma más apropiada y las palabras que voy a seleccionar para hacer entonces este escrito. Dentro de los procesos de planeación también va a preparar bien la documentación que va a apoyar o lo que yo voy a refutar y para eso es importante tener una documentación ordenada, organizada, que no llegue el momento en que voy a hacer el marco teórico y yo leí dos, tres, cuatro autores, pero ¿qué me decía el uno? ¿qué me decía el dos? ¿qué me decía el autor tres? ¿yo dónde fue que guardé ese documento? ¿ese pedacito yo de dónde lo saqué? No, yo sé que esto lo saqué de un documento, esto va entre comillas porque es de otro autor, pero ¿en qué página era que estaba ese artículo? ¿ese párrafo estaba en el del autor uno o en el del autor dos? Es decir, si tengo desorden en la documentación con la cual estoy alimentando mi escrito, pues voy a tener muchos problemas. Por lo tanto, eso hace parte también de la planeación. Otros elementos que me permiten hacer una buena planeación, yo puedo tener mapas, puedo tener mapas conceptuales previos, puedo tener mapas mentales, puedo tener cuadros sin ópticos. Es muy importante en ocasiones cuando estoy haciendo esos mapas que yo tenga muy en cuenta cuál es el centro, cuál es la idea general y principal de lo que yo quiero decir y ir esbozando si el escrito yo lo voy a hacer con una intencionalidad inductiva o si lo que voy a hacer es una explicación o si lo que voy a ir llevando el hilo del discurso para sacar una conclusión finalmente y que eso obviamente dependerá entonces del tipo de documento que yo estoy escribiendo. Luego va a llegar un segundo momento que es el de la redacción y ahí cuenta entonces la intención comunicativa que la vamos a ver ahorita más tardecito cuando veamos las tipologías textuales. En esa parte de redacción que es donde más miedo nos da, amigos y amigas, escriban. Yo, por ejemplo, particularmente también tengo problemas con la escritura y yo lo que hago es que primero me grabo porque yo tengo unas ideas que quiero decir y esas ideas cuando las voy a llevar al papel se me dificulta. Entonces yo hago grabaciones porque nosotros somos una sociedad muy oral. Es decir, en Latinoamérica nosotros contamos la historia, contamos el cuento y somos muy buenos para eso. Pero a la hora de llevar ese cuento al papel, muchas veces al escribir decimos cosas totalmente distintas de lo que yo quería decir inicialmente. Entonces una forma es que yo primero me grabe porque como soy bueno hablando, soy bueno con la expresión oral, entonces muchas veces uno graba lo que quiere decir y luego cuando lo lleva al papel pues obviamente va a cambiar palabras, va a cambiar las estructuras gramaticales, obviamente, pero en la grabación tienes muy claro cuál es la idea de lo que tú quieres manifestar, de lo que tú quieres decir. Esa es una opción. Bien, la otra es que yo haga escritos borradores, ¿no es cierto? Cuando yo hago mi planeación y que de pronto pueda ser un mapa, un mapa con los aspectos que yo quiero tocar, dos, tres, cuatro aspectos, voy redactando por cada uno de esos aspectos las ideas centrales que yo quiero decir para después seguir alimentándolas con ejemplarizaciones, con generalizaciones, con síntesis que pueden ser de un autor que yo traigo y que va a apoyar lo que yo digo o de un texto que yo traigo de otro lado y el cual yo voy a refutar, ¿no es cierto? Entonces, en esa redacción no se preocupen, lo importante es escribir, ir soltando lo que yo necesite, lo que yo quiera hacer. Después va a haber un momento que es el de la revisión. El de la revisión es, lea lo que usted redactó. Y aquí es muy importante el proceso de planeación, amigos y amigas. Generalmente nos pasa que nosotros vamos aplazando y vamos dejando, esto yo me siento mañana y lo hago en un momentico y entonces resulta que también a la vez de que yo voy estudiando, tengo otras clases, también tengo un trabajo porque también trabajo medio tiempo o tiempo completo y entonces llega el momento en que no, el otro fin de semana trabajo más fuerte esta parte y me siento con todas las ganas. La fecha de la entrega del trabajo es el 15 de agosto, entonces hoy estamos a 10 y ya nos vemos cogiditos como de la tarde y entonces le pedimos a nuestro jefe que vea que es que yo tengo un trabajo que no lo he podido entregar, le he venido trabajando pero me falta bastante, que si por favor usted me puede dar un permiso de un día que yo con toda seguridad se lo pago la próxima semana, trabajo 3 horas extras y en 3 días se lo pago. Y entonces me dan por allá el día 13 y entonces el 13 yo digo, bueno voy a sacar todo este día para escribir y lo que hago es que empiezo a escribir como bajo la premura del tiempo y escriba y escriba y escriba, lo leo, la lectura es una pasada y entrego el trabajo y cumplí. Pues créame que por lo general ese tipo de trabajos va a tener serias, serias dificultades y problemas en redacción, en ortografía, en el hilo conductor del discurso. Vean, si ustedes tienen que entregar un trabajo que es para el 15, hoy 10 yo tengo que estar haciendo la lectura final, ya ni siquiera la de correcciones, hoy 10 yo debería estar haciendo la lectura final del texto, como para pulirle alguna cosita que se me haya pasado, ¿sí? Otra estrategia bien interesante es, ese texto que usted escribió, que ya lo redactó y que ya le hizo correcciones, póngaselo a leer a su compañero, póngaselo a leer a su tío, póngaselo a leer a algún conocido que le saque el espacio de tiempo para que usted pueda identificar si lo que usted está diciendo es lo que ese lector comprende. Porque muchas veces, como lo dije inicialmente, yo pongo sobre el papel unos textos con unas ideas que no son realmente lo que inicialmente yo tenía planeado escribir. Luego vendrá un cuarto momento que es la reescritura, es decir, allí es donde va a ser las correcciones generales, el hilo conductor del texto, las palabras conectoras que se sean apropiadas, evitar las redundancias, muchas palabras repetidas, ideas que en un momento determinado me pueden quedar por allí sueltas, oraciones que no tienen la estructura gramatical completa, inicia la oración pero se queda como en punta y entonces el lector comienza como a perderse. Y ya al final, cuando ya he hecho las correcciones, entonces vendrá lo que habíamos hablado ahorita del estilo. Y para eso del estilo es de suma importancia la lectura o las lecturas que yo haya hecho, tanto lectura de textos como de videos, como de infografías, como de podcast, como de blogs, todo con lo cual yo alimenté mi cerebro para poder hacer la estructura de ese constructo que al final es un discurso que yo estoy dando. Y ese discurso como tal debe tener una armonía, debe tener una forma, una forma determinada. Y esa forma y esa armonía dependerá, como les digo, del tipo de escrito que yo estoy haciendo. Si es un escrito informativo, pues entonces esa armonía va a ser muy plana, porque yo estoy contando de manera muy plana, muy, como dijéramos esto, de una manera muy concreta lo que yo estoy haciendo o lo que yo hice. Si yo lo que quiero presentar es como una especie de artículo, de revista que da cuenta de mi investigación o que da cuenta de mi práctica y yo quiero que impacte, entonces en la medida en que va avanzando el texto yo lo voy poniendo como más pasión al asunto, puedo contar ciertas anécdotas en un momento determinado, pero anécdotas que vayan muy encaminadas, que vayan muy encaminadas a lo que realmente yo hice, esto lo digo sobre todo para los temas de informes de práctica, y que van a tener un detonante y ese detonante van a ser las conclusiones donde el lector lea y diga, uy, guau, lo que logró, lo que alcanzó, lo que se identificó, pero que sea el lector el que lo pueda descubrir y que logremos impactar con ese texto final. Esas son pues como esas cinco ¿qué podríamos decir? Actividades o secuencia para la construcción de un texto. Quisiera estar ahí de pronto algún tipo de comentario, algún tipo de que nos quieran hacer al respecto. Mi asunto es ¿cómo vamos hasta ahí? Si estamos como perdidos y si logran captar esa idea que les acabo de manifestar, esos pasitos, que básicamente pues los primeros tres son los más importantes porque los otros dos son más de corrección, más de ajuste. ¿Alguna, algún comentario hasta ahí? Bien, por aquí veo algunos comisarios que excelente los pasos. Sí, dale. Hola, profe. Sí, Asus. Mira, con relación a lo que acabas de decir, sí, muy interesante pues como todas estas estrategias o ideas que nos planteas a la hora pues como de escribir, ¿cierto? Porque la mayoría de veces cuando lo hacemos, lo hacemos para nosotras mismas, ¿cierto? Nunca lo hacemos como para qué es para otra persona. Entonces muchas veces recibimos correcciones en práctica y entonces uno dice, eh, pero la profe, ¿qué puede ser? Pero es que es porque escribimos para nosotras mismas y no para, o sea, tenemos que escribir para otras personas. Pero entonces es muy chévere las estrategias, sí, poner a leer, puede ser a la mamá o al hermano, ¿cierto? Léalo, usted que entiende, dígame qué dice, ¿cierto? Sí, muy chévere, profe, muchas gracias. Claro que sí, a los mismos compañeros, yo tengo mi grupo de amigos, entonces ve, leeme vos el artículo, y hay una cosa muy importante, amigos y amigas, y en eso sí quiero ser absolutamente claro, miren, yo no conozco, yo llevo 17 años trabajando con la universidad, y llevo alrededor de 20 años en mi carrera profesional, yo no conozco hasta el momento, no sé si María Isabel le habrá pasado y me gustaría, pues, si me cuentan, no conozco un artículo de revista que se haya entregado a la casa editorial, la revista X, la revista Y, la universidad X, la universidad Y, en el que yo entregue mi texto para que sea publicado el artículo y tal cual como yo lo entregué, pase derecho después de las evaluaciones y se fue a publicación, de mi parte, no conozco el primero, la verdad, yo no conozco el primero, yo he escrito dos artículos y ha sido, no digamos que difícil, no es, digamos, que sea un proceso complicado, no, es un proceso que requiere tiempo, que requiere tolerancia, que requiere aceptación, que requiere humildad, ¿sí? Y que muchas veces yo tengo que llegar a acuerdos con el par académico, con el experto que está evaluando el texto y muchas veces hay cosas en las que yo no estoy muy de acuerdo, pero que mi objetivo es lograr publicar y se da el caso en que tengo a veces que ceder un poquito, ¿no es cierto? Pero realmente los textos cuando uno los entrega por lo general pues no quedan exactamente como uno los entregó y si eso lo estamos hablando en gente que que ha trabajado pues porque son investigadores y demás de mucha, de mucha experiencia pues dígame en ustedes cuando nosotros le entregamos al profesor, cuando nosotros le entregamos al asesor, ¿sí? Entonces hay que tener mucha humildad y ser consciente de que nuestros asesores tienen pues mucha experiencia y hay otro asunto que también es importante cuando ustedes se enfrentan al asesor, el asesor posiblemente, posiblemente asesora dos, tres, cuatro, cinco y me ha dado cuenta en ocasiones de hasta diez trabajos, entonces muchas veces se le revuelve un poquito la cabeza y a mí particularmente me ha pasado una cosa que me dijo un día yo voy y la corrijo y a los veinte días cuando vuelvo ¿por qué cambiaste esto? O finalmente un mes después casi que vuelvo al texto que le había entregado inicialmente, entonces lo que quiero decirles con eso es que estos procesos de escritura y de confección de los textos requieren de paciencia, de humildad, de mucha tolerancia, de mucho acuerdo, de mucho respeto para que sea viable el tránsito, para que la tensión que se establece entre el escritor y el evaluador, esa tensión la podamos la podamos solventar, la podamos tramitar adecuadamente bajo un principio fundamental que es el principio de respeto porque es que muchas veces nosotros comenzamos a pelear con nosotros mismos, comenzamos a pelear con el texto, comenzamos a pelear con el proceso y a veces hasta peleamos con el docente que nos está asesorando, entonces no, si yo tengo claridad en lo que yo estoy haciendo puede que el docente en un momento determinado haya hecho una lectura que no era la más conveniente o que a mí me parece que no era la más conveniente, esas recomendaciones que nos hace el docente vamos a tomarlas con tela de juicio, es decir, con cautela, con revisión muy precisa y si en un momento determinado yo no estoy muy de acuerdo con lo que el profesor me está diciendo en términos de la idea central o de la idea general o hacia donde yo llevo el trabajo, pues démonos el tiempo para que el profesor también se calme y haya un momento en el que yo pueda explicarle de la manera más adecuada cuál es mi idea para tratar de llegar a esos acuerdos. No sé, Isabel, si a ti te ha pasado que conozcas algún trabajo que se entregó Itacual como se entregó en el primer ejercicio así pasa el artículo para publicación. Don Álvaro, sí, precisamente estaba pensando en eso que la maestría es uno de los ejercicios más extensos y tediosos y no solamente con el artículo sino al momento de entregar el trabajo de investigación que es como las chicas que están haciendo trabajo de grado o práctica en su defecto. La primera entrega siempre le cambian a uno todo y ya de pronto en la segunda uno empieza a ver el estilo, lo que mencionabas mucho en los pasos, el estilo no solamente que tiene uno sino también el asesor que es la persona que tiene más experiencia a la hora de escribir y a la hora de publicar. En este momento tenemos unos compañeros que es la profesora Mónica Álvarez, una de nuestras investigadoras grandes en la licenciatura y tenemos a Daniela también que es una joven investigadora que ha tenido más experiencia en cuanto a la investigación. No sé si quieren aportar algo con respecto a lo que le estás diciendo don Álvaro. Hola, buenos días para todos. Espero se encuentres muy bien. Sí, de acuerdo con don Álvaro. No hay artículo que no pase por manos de otro evaluador, de un par, de un maestro que nos diga no venga vas muy bien pero consideramos que puedes ir mejor si te vas por este punto. Entonces estos asuntos que don Álvaro nos está compartiendo definitivamente son importantes. Y hay más hay algo que llamó mucho mi atención y es el orden. Miren, a veces nosotros descargamos tantas cosas, tantos artículos en nuestro computador que de verdad que si no lo organizamos en carpetas nos volvemos locas al final del artículo. entonces es súper pertinente todo lo que hemos abordado hasta el momento. Profe Mónica. Bueno, muy buenos días para todos. Qué bueno Álvaro tenerlo por aquí compartiendo todo este conocimiento de estas muchachas que están ávidas de aprender a escribir, de poder publicar porque estamos en ese ejercicio desde las prácticas y desde los trabajos de grado. Muchachas, claro, todo esto es un proceso lo hemos visto el maestro investigador de leer, de escribir, de ser organizados, de ser muy creativos. Yo creo que la escritura y todos los procesos para generar artículos es de ser muy organizados con, yo las llamo matrices a veces, pero con cuadros, con todo muy organizada la información que eso te permite llegar a la escritura de manera más ágil. Y la escritura también tiene sus días, también tiene sus momentos, también tiene sus ratos de inspiración, también tenemos días en que a lo mejor no vamos a lograr avanzar, pero siempre que haya la inspiración, siempre que haya la pasión, siempre que haya el encanto y la magia por este asunto de la escritura y la lectura, siempre lograremos unos textos muy buenos, realmente muy buenos y ustedes que están en todo este camino de escritura en práctica para publicar y también en trabajos de grado, esa es la invitación. Entonces aprovechemos todo este espacio que nos abre Biblioteca, maravilloso para aprender truquitos, aprender a disciplinarnos, aprender todo esto que Álvaro nos está compartiendo. Muchas gracias. Don Álvaro, el micrófono. Hola, bien, les contaba entonces que en el chat les acabo de colocar un nuevo código para otra preguntita porque vamos como trabajando en unas explicaciones, en unas participaciones y que vamos contestando entonces en la plataforma de Mintimator el código 7551 75 para que vamos contestando por favor a ver cómo nos va yendo ahí les comparto la pantalla y también en la presentación de diapositivas les acabo de colocar el código para que le demos respuesta a esta preguntita a ver cómo nos va. No. Gracias. 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 Esa respuesta que tienen los 21 participantes con esa opción, esa es la correcta dentro del contexto de lo que estamos diciendo hasta el momento. Muy bien, perfecto. Estamos bien, estamos poniendo muy juiciosos, poniendo muy bien la atención. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Y ahí deben de estar viendo la diapositiva, correcto. Entonces, estas eran las. Muchas gracias. Estas eran entonces las fases en el proceso de escritura. Bueno, viene aquí otro asunto que es bien interesante y es lo relacionado con las fuentes de información. Es decir, ¿y yo de dónde saco esta documentación? Bueno, entonces para ello vamos a ver aquí rápidamente un videíto que es muy cortico, pero que es bien interesante, que es bien importante que ustedes conozcan toda esta gama de posibilidades que se les puede llegar a presentar. Si se ve allí un videíto en YouTube. Otras herramientas que te serán útiles para encontrar información académica son las bibliotecas digitales, que tienen como función principal el apoyo al estudio. ¿Lo están viendo bien, Isabel? Sí, don Álvaro, súper bien. Perfecto. Gracias. 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 Las bases de datos ofrecen un catálogo de revistas científicas organizadas por áreas de conocimiento. Puedes consultar una reseña de los documentos y en algunos casos el texto completo. Los portales institucionales son sitios web que ofrecen acceso, recursos y servicios de forma integrada, relacionada con un mismo tema o institución de procedencia. Las revistas electrónicas son publicaciones periódicas sobre temas de interés general o especializado, con las mismas características de una revista impresa, pero en un formato digital, ya sean documentos o programas ejecutables. Las memorias de congresos ofrecen un compilado de las ponencias y trabajos presentados en los congresos, por lo que son un importante repositorio del más reciente avance en áreas específicas de estudio e investigación científica. Recursos de acceso libre, también conocidos como Open Access, que permiten el acceso libre y gratuito a artículos y resultados de investigación financiada con fondos públicos, sin que los creadores pierdan sus derechos de autor. Las tesis son textos académicos y científicos que se ocupan de la disertación y argumentación sobre un tema específico, que le permite al estudiante la obtención de un título o grado académico. Además, puede recurrir a otros recursos digitales como páginas web, videos, podcasts y enciclopedias electrónicas, entre otros. En Internet, existe una diversidad de recursos digitales enfocados a distintas áreas de conocimiento. Solo es necesario utilizar estrategias que permitan validar la información que proporciona, a través de los datos del autor y la institución que lo respalda. Muy bien, perfecto. ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario sobre el video? Tenemos bastantes o poquitas fuentes de información. Juliana Pedraza nos acaba de decir que es muy interesante, que es muy práctico. Astrid nos acaba de decir que hay bastantes fuentes de información. Ángela, que hay bastantes fuentes de información que a veces desconocemos. Don Álvaro, el micrófono. Ustedes que están en las prácticas, en los trabajos de grado, muy importante, absolutamente importante, los repositorios, ¿sí? Buscar otros estudiantes que han hecho sobre eso que yo estoy escribiendo, sobre eso que yo estoy investigando. Aquí les voy a dar dos, pues obviamente todos conocemos los artículos de revistas, conocemos las bases de datos de libros, pero también es importante que vayan revisando este tema de los repositorios. Aquí les voy a dejar en la presentación un par de direcciones que son importantes cuando hablamos de repositorios para conocer lo que ya se ha escrito en otras universidades por el tema que yo estoy trabajando. Hay uno que se llama el SNAC, Sistema Nacional de Acceso Abierto y Conocimiento. La estoy poniendo un poquito más grande, para que lo puedan ver. El SNAC, también la Red de Información Científica. Es otro repositorio donde también encontramos información académica. Y les dejo otro nombre, que es ESEO. ESEO es una base de datos. Ese es el trabajo de grado, sobre todo de maestrías, y ubicado en España, ¿cierto? Que allí confluyen, pues, varias universidades españolas. Les dejo, pues, estos nombres. Los dos primeros son colombianos y ESEO es español. Es que por el asunto idiomático es fácil para nuestra consulta. Y ustedes pueden entrar a las diferentes universidades. Ustedes entran a Google y buscan repositorio Universidad de Antioquia o repositorio politécnico. Bueno, casi todas las universidades hoy en día ya tienen como su repositorio. Muy bien. Pero una vez que ya hemos buscado la información, viene otro asunto que es muy importante. Y es el orden de la documentación. El orden de eso que acabamos de consultar. Es absolutamente importante porque después nosotros vamos a hacer la cita y ponemos cualquier documento por salir del paso. Y esto nos lo revisan personas que saben, es decir, expertos que conocen la materia. Entonces, es muy importante que tengamos un orden en la documentación. Y para ese orden, la documentación nos ayuda muchísimo, absolutamente, esto de las fichas técnicas. No sé, Isabel, si ustedes trabajan con nuestros compañeras y compañeros este tema de las fichas técnicas. Sí, sí, don Álvaro, tanto es maestro investigador como en trabajo de grado, como en práctica. Ellas tienen unos modelos no estrictos, pues que todos manejamos el mismo modelo, pero sí tienen conocimiento. Ok, entonces en esas fichas técnicas vamos a tener los datos esenciales de título, autor, fuente, si es un libro, si es un artículo de revista, si es un podcast. Vamos a tener, generalmente yo ahí en esa ficha determino si voy a traer un párrafo. Entonces vamos a, un párrafo como está escrito en otra parte, entonces vamos a hablar de que vamos a tener una cita textual. Si lo que voy es a dar una opinión sobre ese texto que leí, entonces esas son las fichas de opinión. Puedo llegar a tener una ficha de resumen que después me puede servir para hacer un parafraseo. Hay fichas a las cuales yo les pongo una observación en la cual yo digo, fundamental para mi marco teórico. Esa la tengo que tener en cuenta cuando ya está escribiendo el marco teórico, porque casi con seguridad yo voy a hacer la cita textual de ese texto que consulté en otro lado. Entonces para no empezar como loquito por todas partes a buscar en dónde fue que yo encontré ese parrafito que era tan bueno, pues la ficha yo ya le coloqué una señalización, un indicio de que va a ser muy fundamental en alguna de las categorías que yo vaya a trabajar en el marco teórico. Ahí entra también toda la parte de categorización. Muchos trabajos no se hacen con categorización, pero yo sí les recomiendo que manejen unas palabras generales, unos lineamientos de terminología específico y especial, porque eso nos ayuda tanto para el rastreo como para la organización de la investigación como tal. Voy a hacer un ejercicio acá cortico para que me entiendan esa parte de, no sé, Isabel, si todas, así sea práctica, trabajan categorías. Yo quiero intervenir ahí, Isabel. Listo, eso, Moni, gracias. Y ahí tú salió a decir al que me diera la palabra. Moni, la... Dime, bueno, mira, don Álvaro y muchachas, claro, la ficha siempre trae, trabaja las categorías, sean dos categorías que estén trabajando en el proyecto de grado, tres categorías las trabajan. Incluso de allí, de allí, de esa categorización, ellas empiezan a emerger subcategorías que ellas también empiezan a identificar. Entonces, sí se hace este ejercicio con las palabras claves que las llamamos categorías. Y es un ejercicio que les permite hacer posteriormente todo el análisis de información. Ok, perfecto. Quiero hacer un ejercicio con las señoritas solamente a manera de ejercicio. Entonces, miren, yo en algún momento bajé un poco de investigación, que veamos también un poquito la diferencia entre lo que son las categorías y las palabras clave. Creo que eso es muy importante que lo entiendan y que lo compongan. Yo en algún momento de mi vida, no sé, hace unos ocho o diez años, no recuerdo muy bien, bajé una investigación que se llamó Agentes, Zucatus, Tecnología y Discurso. Entonces, en ese orden de ideas tenía, pues, tres categorías, ¿no es cierto? Una categoría que iba a ser esencial, que era la de Agentes Educativas. Y iba a tener otra categoría que era Tecnología, es decir, que iba yo a llamar Tecnología. Otra categoría que iba a ser el Discurso. Que en términos generales, resumiendo así muy cortico, todos los colegios y las universidades decían, no, la tecnología es supremamente importante. Y nos encontramos en el trabajo de campo. Un colegio donde, este, ¿qué tan importante es la tecnología en su colegio, profesor? No, no, no. La tecnología en mi colegio es absolutamente importante. Es que es fundamental. ¿Qué haríamos en la tecnología? Ah, bueno, profe, cuénteme. ¿Y ustedes cuántas salas de conjunto tienen? Ah, no, no, pues, tenemos una. ¿Y cuántos computadores? No, no hay ninguno. ¿Cómo así que no hay ninguno, profe? No, ves que hace como dos años nos hicieron aquí un robo y se nos llevaron los computadores. Y entonces yo decía, venga, a mí no me concuerda lo que el profe nos dice de lo fundamental que es el manejo de la tecnología en su institución cuando llevan dos años sin equipos y no vemos ningún tipo de solución. Entonces, una cosa es el discurso que yo digo y otra cosa es la real ejecución de ese discurso. Más entendiendo hacia dónde iba, pues, este, este trabajo. Entonces, aquí quiero que me vayan colaborando. Cuando nosotros hablamos de agentes educativos, ¿quién puede ser un agente educativo? Y la participación de las chicas, por favor, me abren el micrófono. No sé, Elizabeth, si me ayuda ahí de pronto a ordenar si van a hablar todas al tiempo. Hola. Sí, dale. Yo no estoy viendo la pantalla, entonces no sé tu nombre. Listo, me dices tu nombre y qué agente educativo podría ser. Soy la misma que hablé ahorita. Me llamo Lenny, Lenny Usma. Muy bien, Lenny. ¿Quién puede ser un agente educativo? Soy un policía rural. Bien, bienvenida. Profe, un agente educativo puede ser todo grupo. O sea, un psicólogo, un profe, una coordinadora. Pues, pienso yo. Sí, ¿qué otro agente educativo podríamos tener? Un psicólogo. Un psicólogo, bien. ¿Qué otro agente educativo adicional a las personas? No, hasta ahí. Bien, ¿otra persona que nos ayude? Don Álvaro, la familia. La familia, muy bien. La familia. Sí, ¿otro agente educativo que nos puedan colaborar por allí? A ver. Don Álvaro, las agentes educativas comunitarias, las madres comunitarias, que tienen ese, como ese, ese instintivo, como agentes educativas comunitarias. Muy bien, perfecto. Otra opción, ¿en dónde estudiamos casi todos? Don Álvaro, en el chat tenemos, Cindy nos dice la familia y la comunidad. Muy bien, aquí tenemos. Samuel, y Samuel Pérez nos dice la policía de infancia y adolescencia. Perfecto, muy bien. Quiero llegar a otra. ¿En dónde estudiamos nosotros? La estructura. Sí, nosotros tenemos que ir a aquel lugar para poder, que nos gradúe. Colegio. Ah, entonces vamos a tener las instituciones de educación. Uno de los problemas de buen comienzo, no sé. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, cuando yo inicié la primera etapa, en la primera etapa, este, de esta investigación, como era para la educación básica, la familia se convertía en un agente educativo. Pero cuando llegué a la segunda etapa, y en esa segunda etapa, que llegamos a la universidad, determinamos que la familia ya no iba a ser agente educativo. ¿Esto qué quiero decir? Soy yo quien voy construyendo esas categorías de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo al contexto y de acuerdo a las circunstancias de la investigación. Ahora, tenemos un agente educativo y personal que es el profesor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a llamar que hay una categoría que es agente educativo y una subcategoría va a ser el profesor. Otra subcategoría va a ser la familia. Otra va a ser la madre comunitaria. Otra va a ser las instituciones de educación. ¿No es cierto? Y casi todas las que nos dijeron son válidas, pero dejemos que vamos a trabajar con estas cuatro. Ahora, cuando yo estoy leyendo un libro, cuando estoy leyendo un artículo de revista, cuando estoy haciendo una entrevista a un rector de un colegio, y él me habla, mire, lo que pasa es que estos maestros... me pregunto, ¿maestro va en plena relación con profesor? ¿Alguien que me diga si no? ¿Qué tanto silencio? Necesito participación. Ya me digan. ¿Podríamos decir que el maestro es como sinónimo de profesor? Sí, don Álvaro. Aunque pueden tener diferentes significados, pero... Exacto. Pueden tener diferentes significados, pero dentro de la estructura de mi investigación, a la subcategoría profesor, yo le voy a admitir en el discurso, cuando hablan los entrevistados, los rectores, los expertos, o cuando yo estoy leyendo los artículos de revista, si me hablan de maestro, si me hablan de maestro, si me hablan de docente. Entonces, sí, yo quería opinar también ahí. Sí. Dalgis. Lo que pasa es que si nosotros hablamos de maestro, hablamos de esa persona constructora, o nos vamos a esa persona física de que construye, imagina, como que inventa. Entonces, ahí es donde nosotros pasamos al docente, ¿cierto? Al creativo, al que innova, al que inspira al estudiante como a innovar, a pensar, a reestructurar un nuevo pensamiento. Entonces, es como ese pedacito que quería ahí opinar. Perfecto. Muchas gracias por tu aporte. Entonces, llegando a este tema, mire que tanto el instructor, como el docente, como el maestro y como el profesor, si yo me voy a inmiscuir muy intrínsecamente, muy al adentro de la definición del concepto, van a tener varias diferencias. Y no va a ser lo mismo el maestro que el docente, y no va a ser lo mismo que el profesor. Pero, para la investigación que yo estoy haciendo, dentro de los agentes educativos, aquellos que son individuales, que son personas, y podría de pronto definirlo también, como nos decía nuestra compañera ahorita, que para mí el psicólogo, en el contexto en el que estoy haciendo la investigación, también lo determine como el agente educativo personal. Entonces, miren, esta subcategoría que fue el profesor, va a ser alimentada por todas estas palabras clave. Cuando me hablan del psicólogo, del docente, del maestro, del instructor, todos ellos lo que digan, lo que manifiesten, lo que expresaron en las entrevistas, y que se refieran a ellos, entran a alimentar la subcategoría profesor. Todas estas que dejo en rojo, son entonces palabras clave. ¿Correcto? Por eso entonces, cuando ya estoy haciendo la ficha técnica, yo no voy a trabajar con todo este montón de palabras. No, yo ya estructuré dentro de mi investigación, y lo tendré que colocar en el alcance, o en el marco teórico, a qué se va a referir la investigación cuando hable del término profesor. Entonces, no sé si me entendieron ahí la importancia de tener claridad, de lo que son las palabras clave, que van y me alimentan a alguna de las subcategorías, o de las categorías que yo he definido dentro del trabajo, dentro del constructo que voy elaborando, para toda mi investigación, o para toda mi práctica. Y esto entonces va a ir de la mano, con la manera como yo busco la información, en las bases de datos, en las bases de revistas, en las bases de libros, porque tendré que tener en cuenta, al momento de la búsqueda, todas estas palabras claves, porque van a ir directamente relacionadas con la categoría, o en este caso, la subcategoría que yo trabajé para mi investigación, que es profesor. ¿Correcto? Porque eso es muy importante, el momento de hacer el rastreo. Entonces, yo tengo que definir muy bien las categorías, las subcategorías, y las palabras claves que van a alimentar, porque eso necesariamente, va a determinar en gran medida, el rastreo bibliográfico que yo hago, el discurso que yo voy a manejar, cuando ya vaya a escribir, el alcance dentro del marco teórico, que yo le voy a dar a esa categoría. No sé ahí, si las profesoras me pueden apoyar en algo, o hasta ahí estaríamos como claros, con esto, y por qué la importancia de ese orden, en la documentación, y en la terminología que manejo, durante los momentos del trabajo de campo, o de los diferentes, espacios que voy teniendo, a medida que voy avanzando en el proyecto. Álvaro, no, muy claro, porque es coherente con lo que venimos haciendo, de todo esto de la categorización, entonces, yo creo que, maravilloso, porque estamos hablando con el mismo lenguaje, es como una manera de reforzar, eso que les venimos trabajando, en todo esto de las fichas técnicas, y la categorización, la subcategoría, y las palabras clave. Muy bien, perfecto, entonces me devuelvo acá un momentico, ya hablamos entonces de la categorización, y de las palabras clave, y aquí, pueden llegar, algunas herramientas, que les pueden seguir, que les pueden servir, en un momento dado, para después encontrar, todo esto que ustedes estuvieron hablando, yo lo denomino, indización coordinada, voy a abrir acá, permítame, voy a dejar de, compartir pantalla un momentico, y vuelvo a compartir, para que se vea todo lo que yo hago, muy bien, voy a abrir, una, sí, claro, y una fuerte, también, tener en cuenta, que en ocasiones, cuando realizamos las búsquedas, decimos, como no, es que no encuentro, artículos, no encuentro documentos, que me hablen del tema, sin embargo, cuando empiezo a buscarlo, de pronto, con palabras en inglés, o en otro idioma, inmediatamente, me sale una cantidad, de documentos, y artículos, sobre el tema, entonces, también tener en cuenta, lo del idioma, claro que sí, lo del idioma, lo de los sinónimos, inclusive, cuando estoy haciendo rastreo de información, a veces encuentro más, por el antónimo, que por la palabra, que yo estaba buscando, les voy a dar un ejemplo, una vez, yo estaba buscando información, sobre, el valor, de lo público, yo buscaba, así, pues como por el lado, el valor de lo público, y no encontraba mucho, me fui al antónimo, cuando, cuando tenemos, hoy en día, estos procesos, de que, muchos de nuestros gobernantes, no hacen un buen manejo, de los recursos, desvían esos dineros, para intereses particulares, o personales, eso como lo llamamos, ¿alguien por allá, de pronto escribió algo? ¿cómo llamamos eso? Todos en un silencio, esto generalmente, lo llamamos, este, corrupción, ese es el término, que generalmente le damos, y me fui a buscar, por el lado, o por el tema, de corrupción, vaya y venga, la cantidad de información, que me salió, y en la que, en la que, para poder definir, lo que era la corrupción, me tenían que hablar, del valor, de eso, de lo público, y entonces, me hablaban, del valor del estado, del valor del gobierno, el valor de la institución pública, y por ahí, logré encontrar, más información, que buscando, por el valor, de lo público, entonces, a veces, inclusive, hasta por el antónimo, uno, desde que haga, un buen rastreo, puede inclusive, encontrar información, de ese lado, bien, entonces, aquí están viendo, una tablita en Excel, ¿me confirmas, por favor? Sí, dono, señor. Ok, perfecto, hay, un ejercicio, muy cortico, que uno, si lo logra, determinar bien, aquí tengo, unos cuadritos, que van de cero, a, que van de cero, a nueve, ¿no es cierto? Y, aquí abajo, donde estoy moviéndome, en el nombre de la pestaña, yo le voy a, a llamar a este, y voy a trabajar, esa, subcategoría, que habíamos dicho, ahora profesor, entonces, yo tengo, no sé, perdón, profesor, listo, muy bien, yo tengo, digamos que, me leí, 150 artículos, me leí, 80 artículos, o me leí, 90 documentos, entre artículos, entre podcast, y demás, y entonces, después, ¿cómo hago, cuando tengo 90 fichas técnicas, o cuando tengo 70 fichas técnicas, cómo hago, para saber, en dónde fue, que yo a esta ficha, le di, una observación, o traje un texto, que posiblemente, lo vaya a utilizar, dentro del marco teórico, y lo voy a utilizar, como una cita textual, porque me va a abordar, muy bien, la definición, de lo que, de lo que vamos a denominar, en esta investigación, como profesor, si son 70 fichas, entonces, como en las fichas, yo, voy poniendo, las palabras claves, a las cuales, apunta esa ficha, entonces, vamos a decir, las vamos enumerando, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y resulta, que, en la ficha 2, había algo, muy interesante, sobre el concepto, de profesor, entonces, yo aquí, debajo del 2, voy a poner, en la 2, en cosas de profesor, la 55, entonces, acá, en la 55, debajo del 5, en la 55, también, en la ficha 75, también, encontré, cosas sobre profesor, en la ficha, no sé, en la ficha 39, 39, encontré, cosas que me hablaban, del profesor, cuando, yo ya voy a armar, como el constructo, pongamos que sea, en el marco teórico, de, a qué, voy a denominar, yo profesor, dentro de la, dentro, dentro de la investigación, en esa subcategoría, pues, yo no tengo que irme a revisar, las 75 fichas, sino, que yo me vengo, a este plancito, que yo venía organizando, y solamente voy a sacar, la ficha 2, ¿sí? La ficha 55, la ficha 75, y la ficha 39, entonces, 1, 2, 3, 4, en esas 4 fichas, reviso esas 4 fichas técnicas, y de ahí, voy a sacar, voy a sacar, ese constructo, que voy a elaborar, a lo que voy a denominar, profesor, tendré por aquí, otra pestaña, donde me van a hablar, de familia, entonces, en cuáles fichas, fue que yo encontré, información, sobre ese agente educativo, denominado familia, que podrá ser, la importancia del hogar, en la formación, otra, podrá ser, la familia, y el trabajo colaborativo, con la escuela, que haya sido otro artículo, todos esos, le apuntan a familia, entonces, si el documento es 10, irá aquí, debajo de este 0, si el documento, que encontré, ya cuando los enumero, fue la ficha 21, entonces, debajo del 1, la voy poniendo, y esa es una manera, que se llama, indicación coordinada, con la cual, yo puedo facilitar, después, la recolección, de toda esa información, para poder elaborar, mis escritos, quiero preguntar, si hasta ahí, fue claro, con esta, con esta explicación, hola, no veo comentarios, no veo apreciaciones, Mónica, que te parece, esa forma de organización, no sé si la has trabajado, como trabajas, toda esa parte, no Álvaro, no la he trabajado, aquí estoy poniendo, toda la atención, porque es, no la he trabajado así, pero interesante, porque lo que yo siempre he dicho, la investigación, y toda esta parte, de recolección, de información, y análisis de datos, es muy personal, es muy creativa, y yo les digo a ellas, mucho en el aula, yo les traigo, una propuesta, pero si ustedes, la organizan, de acuerdo, a sus necesidades, pues mucho mejor, todas estas herramientas, que tú nos estás presentando hoy, servirán para que ellas las utilicen, o las enriquezcan, y hagan las propias. Ok, perfecto, de hecho, pues hay software, que nos apoyan, inclusive, para ese tipo de trabajos, en la categorización, pero cuando yo no tengo habilidad, para manejar un determinado software, o que un software, no me alcanza, para todo el trabajo, que quiero hacer, pues aquí, porque no todos, me permiten, pues como la triangulación, porque una cosa, es cuando yo tengo el software, para, para analizar el discurso, pero tendré otro software, para las estadísticas, de los resultados, que encontré, y después tengo que triangular, con otro software, donde, donde, donde lo que, trabajé, fue todo el rastreo bibliográfico, entonces una forma, de ir triangular, triangulando esta información, y darle un orden, es esta manera, por ejemplo, de esa indicación coordinada, que simplemente, con las tablitas de Excel, yo la puedo ir manejando, y que me puede ayudar muchísimo, muy bien, era pues, como otra herramienta, que quizás, en un momento determinado, les puede servir, creo que hasta ahí entonces, esa, esa parte, de, de lo que es, la, la organización, de la información, muy bien, lo voy a dar, por aquí guardar, para que no se nos pierdan, esos dos ejemplos, y que les queden, en la presentación, nos vamos entonces, ahora, con el tema de, el estilo, ¿no es cierto?, y que habíamos hablado, que el estilo, como tal, es la forma, personal, es mi manera personal, de, de, de decir las cosas, y, y de mi estilo, es que va a depender, las palabras, que yo vaya a elegir, en el momento, en que redacto, el ritmo, con el que lo diga, el orden, en que voy estructurando, porque existe un orden, que es el orden, gramatical, y el orden semántico, pero también hay un orden, que es el orden, como yo voy desarrollando, las ideas, que depende mucho, de mis formas, de pensamiento, de mis maneras, de ver el mundo, ¿no es cierto?, y la forma, de los textos, como finalmente, el documento queda, y ese estilo, muchas veces, va a estar determinado, claro, por los objetivos, del texto, que yo estoy escribiendo, no son los mismos objetivos, cuando yo escribo, no sé, una infografía, ¿sí?, o escribo una cartilla, como producto, del proceso de investigación, o como producto, de la sistematización, de la práctica, que cuando voy a escribir, el informe final, de la investigación, o el informe final, de la práctica, los objetivos, son muy diferentes, entonces, obviamente, el estilo de redacción, pues va a cambiar, de acuerdo, a esa, a esa, pretensión, que yo tengo, con el documento, que estoy escribiendo, y eso también, va a estar condicionado, ese ritmo, ese orden, y esas formas, pues el destinatario, no es lo mismo, que yo vaya a escribir, una cartilla, para madres comunitarias, como mencionaban ahorita, que podría ser un agente educativo, y que yo quiero entregar, una guía, o un instructivo, para una madre comunitaria, que si yo voy a escribir, un artículo de revista, que me va a dar cuenta, del proceso, que yo desarrollé, dentro de una práctica, y que como fruto, además del artículo de revista, también me quedó la cartilla, entonces, los destinatarios, o sea, es decir, el público, para el cual yo estoy tratando, de trabajar esa tipología de texto, pues no va a ser el mismo, y eso me va a condicionar, un poco, el estilo, o la manera, como yo voy a redactar, estos asuntos, y ahí entonces, en esos estilos, es importante, que muchas veces, con lo que yo escribo, que quiero persuadir, argumentar, o convencer, ¿sí? Hay tres elementos, interesantes entonces, que nos van a, a condicionar, y que debo, de tener coherencia, con, 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 con esos tres elementos, para que mi, escrito, vaya acorde, con ese objetivo, con esas personas, que posiblemente, vayan a ser los lectores, y con cuál es la intención, que yo quiero, con mi, texto, con mi escrito. Adicional al estilo, viene entonces, la tipología, cuando hablamos entonces, de la tipología, generalmente, vamos a tener, estas tipologías, existen varias, yo cogí, como las, al hacer una revisión, de varios autores, Van Dijk, bueno, tomé varios, que van a encontrar, en la, en la bibliografía, entonces, encontramos, estas tipologías, de una manera, muy general, vamos a tener entonces, una tipología, cuya base, es la descriptiva, vamos a tener otra, que es la narrativa, hay otra, que es de base explicativa, otra, que va a trabajar, una base, argumentativa, y otra, que puede ser, una base, instructiva, hablemos un poquito, de cada una, entonces, la de la base descriptiva, esa está relacionada, con la percepción, del espacio, entonces, ustedes van a ver mucho, esta descriptiva, sobre todo, en textos, narrativos, de novela, de cuento, donde describimos, el personaje, donde describimos, el, el, el espacio, donde describimos, el objeto, si es alto, si es bajo, si es grande, si es chico, donde, lo que, se pretende, con esta base, descriptiva, es darle rienda suelta, a la imaginación, del lector, para que el lector, a partir de mis palabras, elabore, su propia imagen, y es allí, donde entra, en controversia, este tema, de que las películas, son más buenas, que el libro, o que el libro, era más bueno, que la película, ahí no hay niveles, de comparación, son dos cosas, totalmente diferentes, es que la película, fue mucho mejor, no, es que el, el libro, el libro fue más interesante, yo me imaginaba, las cosas diferentes, a como lo mostraron, en la película, lo hubieron puesto, de color azul, no de color, no de color gris, pero es que, hay que entender, que cuando yo ese texto, que era, una descripción, en un momento, y en un espacio, determinado, lo llevo, al cine, lo llevo, a la televisión, lo llevo, a una imagen, ahí ya hay una, interpretación, del lector, y ese lector, lo que hace es, ese cuadro, que él se imaginó, trata de ponerlo, en escena, entonces, nunca podemos comparar, el libro, o podemos comparar, el cuento, con la película, con la novela, son dos contextos, distintos, puede que el uno, sea base, para el otro, pero, no puedo comparar, que es que este es mejor, o aquel es peor, no, porque cuando el ejercicio, es descriptivo, entonces, yo como lector, hago mi propia, imaginación, hago desde mi imaginación, hago mi propio escenario, hago mi propio entorno, le pongo mis colores, le pongo mis condiciones, cuando eso, se llevó a la película, las condiciones, las puso el productor, las condiciones, las puso el director, de esa película, entonces, no hay espacio, para comparaciones, es simplemente, una interpretación, de un lector, que fue y lo llevó a una escena, no sé si hasta ahí, he sido claro, entonces, con esa parte descriptiva, entonces, en esa parte descriptiva, lo que intento, es darle rienda suelta, a la imaginación, del lector, para que él haga, su propio escenario, con lo que yo estoy describiendo, con lo que yo estoy diciendo, vamos a tener, la base narrativa, que también va muy, a veces muy relacionada, con la descriptiva, y esta, va relacionada, con la, con la percepción, del tiempo, es decir, si fue en el pasado, si es en el presente, si eso va a ser, en el futuro, que en un momento, determinado, una base narrativa, yo la puedo utilizar, como herramienta, como estrategia, para contar algo, muy específico, de la práctica, que desarrollé, acuerden, que esos, que estos, estos documentos, académicos, generalmente, van escritos, en tercera persona, y, pero en un momento, determinado, yo puedo traer, una anécdota, para que alimente, porque igual, las prácticas, son una evidencia, y no está por demás, que en algún momento, determinado, para llamar, la atención del lector, para hacerlo, más afable, más cercano, a ese que me está leyendo, y que sea una experiencia, vivencial, yo pueda traer, en un momento determinado, una anécdota particular, puntual, pequeñita, nos puede servir, como herramienta, para llamar la atención, a un lector, determinado, y ahí, puedo utilizar, esa base narrativa, esa base, de traer, lo que pasó, lo que sucedió, y eso, como me aportó, posiblemente, en el desarrollo, de la práctica, eso es una herramienta, que la puedo utilizar, en un momento dado, sin, sin, ir a, a pasarme, de nota, de que toda, mi informe de práctica, sea, un recuento, de experiencias, y como que, si estuviera contando, mi novela, y de manera personal, no, 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 es, en un momento determinado, cuando estoy elaborando el informe, si quiero darle, un toque, en un momento determinado, de una, de una, de un asunto puntual, que pudo haber marcado, de manera determinante, el desarrollo de esa práctica, yo lo podría traer, como una herramienta, como una estrategia, de llamado a atención, de, de un momento, específico, que fue importante, en el desarrollo de esa, de, de, de esa, de esa práctica, y que es interesante, que quedara en la sistematización, tenemos la base expositiva, explica representaciones conceptuales, sintéticas, o analíticas, en esa parte expositiva, también puedo hacer uso, de, de, de citas, puedo hacer uso, de experiencias, y, y lo que intento, es mostrar, el cómo se hizo, el cómo se, desarrolló, viene la base argumentativa, y esa base argumentativa, va entonces, a expresar, eh, eh, una toma de posición, o un juicio de valor, es decir, en la parte argumentativa, yo voy a poner, cuál es mi posición, frente a una determinada temática, frente a un determinado hecho, frente a un determinado acontecimiento, pero esa base argumentativa, no es simplemente, porque a mí me pareció, no, esa base argumentativa, yo pongo mi posición, pero basado, generalmente, en, en una experiencia, que, eh, fue, desarrollada, con una metodología, o, en una, experimentación, que, eh, se desarrolló, bajo todo un proceso, de aplicación, de un modelo científico, correcto, y que entonces, ahí, vamos a trabajar, de acuerdo, a la intencionalidad, de la que habíamos hablado, ahorita, en el estilo, de esa, de, de esa, intencionalidad, de convencer, correcto, recuerden, que en la anterior presentación, habla, hablamos de persuadir, argumentar, y convencer, en esa argumentación, generalmente, yo también intento convencer, a ese, a ese lector, de mi puesta, o, mejor, de mi puesta, no, de mi apuesta, frente a un determinado hecho, en, en, en un proceso de práctica, o en un proceso de, de, de investigación, y luego, vendrá la base instructiva, que indica, acciones, para el comportamiento, del hablante, del hablante, es decir, esto se hace, de esta manera, en un primer punto de esto, en un segundo punto de esto, en un tercer punto de esto, y ahí, vendrán muchas veces, inclusive, guías, manuales, ¿sí? Cartillas, posiblemente, que, entonces, van a, a hacer, productos, que se pueden generar, en, en un modelo, en el cual yo estoy aplicando, una base instructiva, en esos textos, de orden académico, y científico, generalmente, se van a centrar, en la base expositiva, y en la base argumentativa, en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Aquí tengo, este, esta, esta es una, diapositiva, que nos puede servir, en un momento determinado, para, 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 ampliar, esta información, me pareció, que fue, muy coquito, pues, hay unos documentos, larguísimos, sobre todo, esta parte, de la tipología textual, pero me encontré, en, 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 en esta plataforma, de, es, letra, una, una presentación, que a mi manera de ser, aunque pareciera, un poco, podríamos decir, inclusive, espera, tiene los componentes, esenciales, de esto, que estoy hablando acá, relacionado con, las tipologías textuales, aquí hay, 20 ejemplos, de textos expositivos, voy a ampliar un poquito, para que se vea mejor, 20 ejemplos, de textos expositivos, la noticia, el reportaje, la crónica, la entrevista, la monografía histórica, la biografía, el guión, el reporte de investigación, el texto didáctico, el resumen, el artículo científico, el artículo filosófico, la reseña, la columna, el ensayo, la crítica, el texto científico, didáctico, el texto científico, de consulta, el editorial, el editorial generalmente, de una publicación periódica, y vamos a tener por aquí, unos ejemplos, de textos argumentativos, artículos académicos, crítica artística, ustedes han visto, cuando hacen la crítica, de una obra literaria, o una exposición, los discursos políticos, los panfletos políticos, que como les decía, intentan convencer, artículos de opinión, alegatos judiciales, escritos ensayísticos, publicidad, por ejemplo, campañas ecológicas, recomendaciones gastronómicas, miren, esta comida peruana, es muy rica, y comienzan a decirte, de dónde viene, cómo fueron los ancestros, cómo la preparaban, cuáles son los nutrientes, por qué son buenos, y beneficiosos para el cuerpo, bueno, editoriales de medios, aquí sobre todo, para periódicos, para diarios, las cartas de recomendación, ya lo hemos dicho, por aquí arriba, discursos políticos, pero aquí también, los discursos públicos, las cartas de lectoría, aquí sobre todo, hay mucha opinión, en los periódicos, por parte de los, de los, lectores del periódico, cuando abren esos espacios, de una carta, que puede mandar el lector, y el arte poética, entonces ahí teníamos, pues como algunos ejemplos, de este tipo, de textos argumentativos, y tocaríamos, bueno, hasta ahí ese punto, ya llegaríamos al derecho de autor, entonces, no sé, si hasta ahí tienen, una apreciación, alguna pregunta, algún interrogante ahí, algún comentario, por parte de las profesoras, ¿qué es lo que se puede hacer? Para todo muy claro, y además es que, estamos como sincronizados, entre maestro, investigador, práctica, trabajo de grado, hablando como todo lo mismo, para que ellas comprendan, como la necesidad, no solamente de escribir, sino de la importancia, del orden, de las categorías, de las bases de datos, creo que todo muy claro, y todo lo estamos viendo, dentro de las clases. Muy bien, no sé, las niñas, algún comentario, verdad, no tenemos ningún chico hoy aquí, que nos acompañe, por lo que alcanzo a ver aquí, no, o sea, que bendito seas, entre las mujeres, Álvaro, no sé, de las señoritas, algún comentario que tengan, hasta lo que, hasta el momento, hemos dado, hemos trabajado, ¿por qué tan calladita? ¿Les dio susto o qué? Cuéntenme, a ver. Profe, yo, Dalgi. Sí. Profe, pues yo quiero opinar, porque es que, a pesar de que, bueno, son teorías, son prácticas, a veces nos falta mucho, ¿cierto? Y con estas capacitaciones, nosotros lo que hacemos, es como comentar, experimentar también, porque nos dejas como la infónica, la infónica, perdón, entonces uno empieza como a, bueno, pues aquí es, vámonos como orientándonos, o de pronto, corrigiendo, lo que anteriormente, hicimos mal, es como mi opinión. Ok, muy bien, entiendo. Muchas gracias por tu, por tu intervención, y por tu aporte. Sería muy bueno escuchar, una chica como de práctica, y una de maestra investigadora, y otra de trabajo de grado. No sé si de pronto, hablan, o yo me sé, dónde están todas ubicadas, y les voy a, les voy preguntando. ¿Alguna? Bueno, yo quiero opinar. Yo soy de práctica 4, y maestra investigadora, o sea, que tengo las dos profes, María Isabel, para que no me vaya, para que ya me vaya chuleando ahí, de las que participo. Bueno, a mí me parece muy interesante el tema, ¿cierto? Que nos está diciendo don Álvaro, cuestión, en cuestión de, de coger como ese, ese hábito, y de proyectarnos, a tener ese, vuelvo y lo repito, ese hábito de, de escribir, de plasmar, todo lo que, lo que observamos en nuestra, en nuestra trayectoria, en nuestra experiencia como futuras docentes, y las que ya lo somos. Entonces, a mí me parece muy, un tema muy interesante para nosotros, y muy importante para nuestra vida como, como futuras docentes. No solamente pues como en nuestra profesión, sino también como en nuestra vida cotidiana, en nuestras experiencias personales. Personalmente, para mí, de pronto, se va, se considero yo que se me va a dificultar un poquito, ¿por qué? Porque no tengo ese hábito, no tengo ese hábito. Entonces, es como que, que me aconseje, o que me guíe, o que nos guíe, porque considero que de pronto no seré la única, de no tener ese hábito de escribir, ¿cómo nosotros nos podemos enamorar de todo esto, de todo ese hábito de escribir, de la lectura, y también de pronto nosotros tener como, como esa, esa experiencia y ese aprendizaje, de podérselo proyectar a los alumnos. Muy bien. Bueno, hay dos temas, Cristina, que tocas, que son bien, bien, bien interesantes. Entonces, ¿cómo yo me acostumbro a escribir? Chicas, el primer ejercicio es, cuando ustedes hacen esa lectura, esa lectura que hoy, tienen que hacer para poder elaborar sus trabajos, lo primero es que no, no se afanen, porque tengo cinco lecturas, y que a qué hora las voy a hacer, porque generalmente abordan la lectura de una manera rápida, fugaz, y como, a ver, para que me alcance el tiempo. No, la lectura hay que tomarla con calma, y cuando yo la tomo con calma, no necesito hacer tres, cuatro y cinco lecturas para poder entender un texto, porque tenemos muchas fallas en el momento de hacer las lecturas. Voy a abrir aquí mi cámara un minutico. En el momento de hacer las lecturas, a veces tenemos muchas, muchas fallas. Primera falla, comienzo a leer, no entendí, algo, un concepto, y paro, para ir a buscar el concepto. Cuando me devuelvo otra vez al texto, vuelvo y empiezo desde cero. Si iba en la página tres, vuelvo y arranco desde la una. Entonces, fueron tres páginas que yo ya había recorrido, y, chicas, porque no entiendan un término, o un concepto, en un momento determinado, eso no le va a causar el no poder entender todo el contexto de la lectura. Entonces, cuando yo encuentro ese término que no fue claro para mí, lo anoto. Hay otro asunto también, nosotros nos ponemos a leer, y escasamente lo que llevamos, como herramienta de trabajo para la lectura, son las gafas. Y nada más, señoritas, cuando ustedes van a leer, y van a analizar información, pues yo no sé, llegue en computador, o llegue en lápiz y papel, llegue en una libreta de apuntes, porque cuando yo estoy haciendo lectura, yo tengo que hacer anotaciones. Hay palabras que yo no entiendo, hay conceptos que yo debo de revisar más tarde. Entonces, yo me voy a hacer la lectura, y le hago la ficha técnica, por allá cuando ya terminé. La ficha técnica se va haciendo, al mismo momento en que voy desarrollando la lectura. De pronto, la ficha técnica está actual para su diligenciamiento, no, pero voy a llevar lápiz y papel para ir haciendo anotaciones del texto que yo estoy leyendo. Debo de hacerle preguntas a ese texto. Hay otros errores garrafales que yo cometo cuando estoy leyendo un artículo, y es que yo no le hago una lectura previa al artículo. Me llega el artículo, lo descargo, y tal cual como se descargó, yo empiezo a leer. Uno, tan, 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 dos, tan, 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 tres, y voy desarrollando la lectura de una, y nunca tuve un acercamiento previo a ese texto, para tener la idea de qué era lo que ahí me iban a decir. Es decir, cuando ustedes se encuentran con el novio, o se encuentran con la novia, por primera vez, ustedes les gustó, y de entrada no van a ir a darle un beso. Ustedes se encuentran con quien va a ser su novia, o con quien va a ser su novio, y ustedes primero tratan de establecer como una conversación con él. ¿Quién será? ¿Este qué es lo que hace? ¿Este cómo habla? Muchas veces, yo primero tengo ese acercamiento, y le escucho la voz, ah, no, no, este no fue. Solamente con escucharle la voz, pero si van y le dan el beso de primerazo, no lo van a conocer. Entonces, yo debo hacer un acercamiento previo a ese texto. ¿Cuántos subtítulos tiene? Leo el resumen que es cortico. Leo los títulos que tiene en su interior, en la confección del texto. Hombre, si es un libro y tiene una introducción, hombre, no me voy a quedar ahí pues en toda la introducción, pero leo un fragmento de la introducción, porque la introducción muchas veces me engancha. Hay veces que cogemos el libro y arrancamos desde el capítulo 1. Hombre, para eso son las páginas previas, la introducción, el prólogo, para que nos hablen un poquito y nos presenten a ese texto. Para eso es el resumen, es una presentación. A ver si sí es capaz de convocarme. Si sí es capaz de motivarme a que yo lo lea. Entonces, es muy importante, inclusive, leer apartados antes de todo el texto. ¿Qué apartados? Por ejemplo, hombre, voy a buscar en la introducción a ver cuál es el objetivo de este artículo o cuál es el objetivo de esta investigación antes de ir a leer todo el texto. Y otra estrategia, voy a leerme la primera conclusión. A ver si esa primera conclusión sí tiene que ver algo con el objetivo que estaba planteado. Y eso es una manera de acercarme al texto antes de abordar las 18 o las 17 páginas. Y cuando yo hago esas lecturas previas de dos o tres cositas que son interesantes, el resumen en la introducción, buscar el objetivo, el propósito del artículo, léeme la primera conclusión, a ver si eso tiene coherencia con los objetivos que se estaba estableciendo al inicio del documento. Muchas veces ahí yo ya me doy cuenta si ese texto tiene un lenguaje ladrilludo, si es un lenguaje pesado, si yo voy a tener que tener un diccionario técnico a la mano ahí antes de abordar el artículo, o si tiene un vocabulario fluido, si tiene una terminología que para mí es familiar, soy capaz de comprenderme, de establecer una relación con esa terminología. Entonces esos son los momentos de la lectura, son pequeños clips, pequeños detalles, pero que es importante que los tengan en cuenta, porque posiblemente después de que me leo las 18 páginas, voy a coger papel y lápiz y me toca volver a empezar de cero, porque no me acordé en dónde era que tenía las dudas, en dónde era que tenía las palabras que no entendía, en dónde era que tenía aquellas oraciones o aquellos conceptos que me generaron duda. Y tengo que volverme a leer las 18 páginas, porque no hice un ejercicio con cienzudo, con calma, con detenimiento, de coquetería con ese texto que yo voy a leer. Entonces ahí pues también como unos clipsitos que son importantes al momento de hacer esas lecturas. bien, tengo por aquí, voy a lanzar otra pregunta, creo que estaría la última preguntita de la mañana, aquí estoy copiando el código, y se los estoy dejando en el chat, muy querida, me ha colaborado con la URL donde entramos, este código, si me ayudas nuevamente, por favor. Mientras que don Álvaro nos va colocando el código para la última pregunta, en el chat, en la parte de abajo de ustedes, está un ícono que se llama, que dice chat, por favor, dale enter, y en el chat estamos colocando el formulario para diligenciar su asistencia. La idea es de que todas y todos se inscriban ahí, para que les llegue lo más pronto posible su certificado. Vuelvo y coloco la URL de la página que don Álvaro nos está colocando para la última pregunta, pero quiero recordarles a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes que deben diligenciar ese formulario. Gracias. Muy bien, les doy dos minuticos para que respondamos esta última pregunta, a ver cómo nos parece. Gracias. 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 Quiero recordarles por última vez, que deben de diligenciar el formulario de asistencia con el propósito de que su certificado llegue a su correo electrónico. Hasta el momento, digamos, 52 personas. Quiere decir que algunas personas no se han inscrito. Por favor, tenelo presente. Gracias. Bien, ahí estoy compartiendo la pantalla y tenemos algunas de las respuestas. ¿La están viendo, Isabel? Don Álvaro, sí. Ok, perfecto. Ahí tenemos poquita participación, no sé por qué, pero bueno. en la mayoría correcta. Profe, yo tuve, tengo problema con el internet. Bueno, perfecto. Bien, aquí veo que ya tenemos 12 y sí, realmente la expositiva es la que es más apropiada para los productos de investigación. Un artículo de investigación empírica, por ejemplo, la expositiva. en la narrativa generalmente no, a no ser de que yo vaya a narrar algo muy, muy específico de la metodología, de cómo se desarrolló la metodología. De lo contrario, muy poco va a aparecer algo que sea narrando o contando. Y la instructiva, pues la instructiva, como les decía ahora inicialmente, la instructiva se refiere más al cómo hacer manuales, guías, instructivos, cartillas, entonces en un producto que es artículo de investigación, generalmente vamos a encontrar una tipología expositiva, es decir, yo estoy exponiendo lo que sucedió en esa investigación y estos fueron los resultados. Para finalizar entonces, ahí están viendo entonces la presentación, entonces vamos a tener lo relacionado con derechos de autor. Cuando hablamos de los derechos de autor, recuerden, todo lo que yo traigo de otro lugar y que no es mío, sea una idea o sea un texto como tal, pues debo de referenciarlo, debo hacer la citación y debo hacer la referencia, y ser honesto con el lector de qué cosas son mías, qué cosas no son mías, qué cosas son nuevas para la ciencia, para la comunidad, para el avance del conocimiento, y qué cosas ya existían anteriormente, sean de otro o sean mías propias. Entonces aquí les dejo esta dirección, de ahí pueden bajar el resumen, porque es lo único que está en español, el libro como tal de la séptima edición de la APA está en inglés, no ha sido todavía traducido al español, pero me encontré una buena traducción de un resumen, que lo pueden descargar desde Amazon, y es interesante, está completo, me pareció pues que puede ser una guía ahorita que cambió pues el manual de publicaciones, que entre otras cosas el único problema que yo le veo a este resumen es que dicen normas, y la guía o el manual de publicaciones APA no es una norma, es un manual, lo único que en esa parte podría decir que es norma, es si yo le aplico norma ISO a la referencia bibliográfica, como tal es un manual de publicaciones que nosotros tratamos de seguirlo, y pues adaptarlo a las condiciones que me pida X o Y revista, y lo otro que es importante cuando están trabajando, es lo que están consultando, y lo que ustedes finalmente entregan, si lo voy a dejar de libre acceso, o si lo voy a publicar de manera privada, y aquí es interesante esto del Creative Commons, porque los documentos que tienen este tipo de licenciamiento, pues me van a dar permisos para que yo pueda copiar, o para que yo pueda hacer una modificación, y la comparta con la comunidad académica, generalmente en estos documentos con licencia de Creative Commons, si me dice, lo puede usar, y le puede hacer modificaciones, pero esas modificaciones, yo las tengo que compartir con la comunidad académica, entonces les dejo la dirección, o la URL, donde pueden encontrar información más amplia, sobre esto del Creative Commons, y adicional al manejo de textos, que tiene licenciamiento de Creative Commons, es decir, que permiten que pueda ser consultado, o que pueda ser consultado, y pueda ser modificado, o que pueda ser consultado, pero no lo pueden modificar, pues cada una de estas imágenes, y allá tendrán pues que entrar a revisarlo con un poquito más de detenimiento, ¿sí? Entonces, cuando tiene este simbolito del muñequito solo, quiere decir que yo estoy obligado a decir quién escribió ese texto, cuando tiene el muñequito y el símbolo pesos bloqueado es, mira, yo lo escribí, por favor me referencias, pero no lo estoy vendiendo, y usted no lo puede vender, y así, cada uno de los símbolos significa algo, que por ejemplo este último dice, yo lo estoy escribiendo, lo estoy poniendo a la comunidad académica, pero todo el uso que le vayan a hacer, tiene que ser igual, no me le pueden cambiar nada, no pueden haber modificaciones, entonces es bueno que conozcan estos licenciamientos de Creative Commons, para que sepan qué pueden hacer con los documentos que encuentran, y que tienen este tipo de licenciamiento, igual cuando utilizan imágenes, es importante que traten de trabajar con imágenes que tengan libre acceso, es decir, que tengan permiso para poder ser, para poder ser publicadas, reimpresas, republicadas, y que no vayan a tener problemas con derechos de autor, bueno, yo creo que hasta ahí, aquí tengo una bibliografía pues que les queda, también en la base de datos de Digitalia, y en la de Libro Cátedra, pueden buscar libros que tengan que ver con redacción, el arte de escribir, o redacción y escritura, y también van a encontrar información allí, que les puede apoyar, hasta ahí pues lo que yo quería contarles en esta charla, que creo que el tiempo ha sido justo, y nos quedan, no sé, unos cinco o seis minutos, para comentarios, para preguntas, que tengan al respecto de lo que fue esta charla, este encuentro sincrónico que tuvimos, y que espero haya sido de su agrado. Álvaro, quiero agradecerte, de parte de todas las estudiantes, y de parte de la coordinación, de investigación y de prácticas, agradecerte por este espacio, en los comentarios que dejaron las chicas en el chat, fue que fue una charla demasiado, que les puede aportar demasiado en su carrera, no solamente en estas materias que acabo de mencionar, sino en todas las materias que ellas tienen. Dice algo muy bonito, una de las estudiantes, me dijo, profe, léelo por favor, y es que esto es un abrebocas, para que nos enamore en la investigación y en la escritura, a un mundo de la lectura, investigación y escritura, que nosotros como maestras, es de suma importancia, entonces agradecerte a este público, de pronto nos puede acompañar en otro webinar, están totalmente abiertas, también la invitación para los otros webinars, pero esta específicamente era para las chicas grandes, de la licenciatura, las chicas que ya tienen en sus manos o en su poder, la tarea de escribir, la tarea de que las personas se den cuenta, la importancia de los escenarios, dentro de la educación, y bueno, como dijo nuestra estudiante, es un abrebocas, para enamorarnos de esto, que es la lectura, en realidad muchísimas gracias, esto, esta información, las personas que se inscribieron, en el formulario, que nosotros les estábamos mandando, del formulario de asistencia, les vamos a mandar, no solamente su certificado, sino también la grabación de este encuentro, por si lo quieren volver a ver, y de pronto les quedó algo pendiente, con la presentación que don Álvaro nos va a regalar, muy amablemente, porque en la última presentación, si se bajó, cuando ya en la diapositiva que decía, el resumen de las normas APA, todos dijimos, Dios mío, tenemos un tesoro, entonces agradecerle, no sé si Moni quiere decir algo más, y para darle cierre a este encuentro. Bueno, sí, también muy breve, porque ya van a ser las 12, para respetar el tiempo, que habíamos acordado, no agradecerle a Álvaro, y yo creo que fue muy pertinente, muchachas, y quiero que lo sepan, que nosotros nos reunimos, desde el año pasado, con Álvaro, con Liliana, los encargados de biblioteca, y esto fue pensado, para cada uno de los grupos, maestro investigador, trabajo de grado 1, trabajo de grado 2, fue pensado, entonces, haber iniciado, con el mundo de la escritura, pertinente, porque siempre les hemos dado norma zapa, pero yo he sentido que ha ido como suelto, si bien les habrá aportado, pero arrancar, con esa sensibilización, de que la escritura no es difícil, todo lo podemos hacer, pero hay que tener unos órdenes, hay que organizarnos, hay que apasionarnos, hay que disciplinarnos, y todo lo que nos dijo Álvaro, es pertinente. Gracias por haber asistido, y muchas gracias Álvaro, porque claridad total, en todo lo que nos presentó hoy, muchas gracias. Bueno, quiero hacerles una última invitación, voy aquí a compartirles pantalla un minuto, no me demoro más de 30 segundos, invitarlos a todos aquellos, que quieran participar, en los talleres de escritura, que plantea la biblioteca, aún no tengo pues las fechas, van a ser en septiembre, o posiblemente arrancamos a finales de agosto, estoy esperando pues un asunto de contratación, pero por acá, están viendo la pantalla de la página web, entramos a biblioteca, y ahí en biblioteca vamos a tener noticias, en la parte superior de noticias, tendremos entonces, en las noticias del 2020, estarán los diferentes talleres de escritura, cómo van a ser programados, en el segundo semestre, actualmente en este momento, está presentado las fechas, en que iniciaron y terminaron, en el semestre 1, pero para la próxima semana, ya estará allí anunciado, los talleres que este año vamos a tener, y ahí pues va a decir las fechas, y los horarios, voy a poner acá un ejemplo, de este taller de escritura académica pregrado, en su momento que fue el semestre pasado, aquí está la presentación, y que nos va a decir entonces, en qué fecha inicia, en qué fecha termina, y pues obviamente, los links para los diferentes encuentros, creo que son pertinentes, tratamos de hacerlo siempre por la tardecita, no sé, seis de la tarde, siete, porque entendemos que hay mucha población, que es trabajadora, este del taller de escritura académica, generalmente los martes en la noche, tenemos uno para posgrado, los jueves en la noche, y tenemos el de escritura creativa, aquellas personas que les gusta el cuento, la poesía, la narrativa, la novela, son los viernes a las dos de la tarde, esos son pues como los sonarios generales, pero que será publicado allí, la próxima semana, una vez tenga ya asuntos resueltos, que tienen que ver con la contratación, entonces estarían bienvenidos, a estos talleres que pueden reforzar, y les pueden ayudar en estos procesos, de formación, en sus habilidades de escritura, a todos mil gracias por la asistencia, por su tiempo, un grupo muy juicioso, y nos seguiremos viendo, siempre en contacto, y saben que biblioteca está para ustedes, no duden en llamarnos, en escribirnos, cuando tengan alguna duda, algún inconveniente, en estos talleres es muy bueno, porque compartimos sus escritos, los apoyamos, en tratar de mejorar esa redacción, los ponemos en común, con todos los que estamos en el taller, y hay un acompañamiento, pues un poco más personalizado, a todos mil gracias. Don Álvaro, muchas gracias, hasta luego, que les vaya muy bien a todas, ya saben que les enviaremos la grabación, les enviaremos los certificados, y la presentación de Don Álvaro, hasta luego, y feliz día.